¡Yo sí le voy, le voy a mi reo! Acá en casa nos han salido bien las cosas. Hice un gol en lo que son nueve días por nada, sí te digo, es importantísimo porque... Sí, verdad, yo creo que eso, lo importante es eso, que hay que trabajar, porque las cosas, cuando hay oportunidad hay que aprovechar, verdad. Siempre ha saludado los grandes en los que nosotros nos aguerdan. Sí, gracias a la bendición y el trabajo también del grupo que nos está apoyando, el grupo que nos da, pues, cada día las cosas de que estamos trabajando bien humildemente, verdad. ¿Listo para el equipo? Sí, listo. Bueno, ahora visitan al equipo de Peñarola. ¿Me decía un partido que se viene para poder ir acumulando más puntos? Sí, así es, un partido difícil también, un partido que no se va a regalar nada, sabemos que es una cancha difícil, pero creo que el equipo está jugando bien, el equipo está proponiendo, el equipo está para más, y con humildad, pues, estamos saliendo bien las cosas. Gracias a usted, Quiero. ... en igualdad de condiciones en las dos oportunidades, una para Municipal y otra para Reus, donde les anulan posibilidades de gol, goles que después se convirtieron por supuestos outside que nunca existieron. Aquí, el jugador Diego Canesa que llega y gana la posición. Aquí nadie va a marcar, pasa el centro saludando a todos, viene el remate de pierna derecha, la gran reacción defensiva de Penedo, pero la pelota queda ahí, y ahí define también el jugador Canesa. Y después, Frankie Goncalves da Silva, encuentra esta pelota y define perfectamente. Va a espaldas de Noriega, se aviva más que Penedo, y define perfectamente. Aquí, Penedo piensa que le va a llegar, pero se queda medio camino, y contribuye para que la llegada de Frankie González da Silva termine con la pelota en la red para el segundo gol del cuadro de Juventud Retalteca. Reiteramos, dos acciones. El árbitro central creo que se equivoca por el abanderamiento de línea, y avala situaciones que nunca fueran fuera de lugar. Una para municipal, una para Redwood. Entonces, no se puede decir que haya afectado la situación. Sigue para la municipal, fue la primera parte, y esto le cambia, o le pudo haber cambiado la cara al partido, igual que una supuesta segunda María para Diego. Pero, de cualquier manera, fue Reuel que jugó mejor. Eso es indiscutible. Los retaltecos hicieron mucho mejor las cosas que municipal, que simplemente terminaron en segundo tiempo a los pelotazos, sin idea, sin coordinación, metiendo tiros largos o pases largos para ver quién los cazaba, y que finalmente, pues, no terminaron con el balón en la red de un segurísimo Marvin Barrio. Los juegos que quedan para hoy, Heredia, a las 3 de la tarde, en el Juliato de Sucuco contra Peñarón. Los juegos que continuaron en ese ro couldnero infectarles por nuestros